Que me tocan hinche de estalgas Que me tocan hinche de estalgas Que me tocan hinche de estalgas Jadero Ay, querido Que me tocan a mi Me tocan a mi Estoy bien contado de estéril No, espérate, que con la condición física Me da bien, capo, porque ella es amiga mía, no suya Entonces ella ni lo conoce a usted Además, usted la otra vez cuando Armando tenía allá El club cubano, dejó amarrado un perro ahí Porque lo único que sabe es que usted Por el sitio, es que andaba perdido ¿Cómo estás, amor? Bueno, bueno, gracias, muchísimas gracias por la invitación Me agradecemos a que se vio esta noche acá Estamos casi todos paralizados De ver la calidad impresionante Que siempre, Dios mío Que siempre ha tenido este grupo Y es que ahora le decía yo Ahora le decía yo, Armando De que, de verdad A nombre de la música costalicense Le agradezco a él Que es un cubano Que queremos mucho costalicense Porque no es fácil sostener Un grupo con esta calidad Y que próximamente también Se va a entrenar y internacionalizar Bueno, así es, gracias a Dios Primero Dios, ¿verdad? Y con Armando Que creé plenamente en el músico costalicense Próximamente haremos una tira en Panamá Vamos a estar en una competencia Con 14 bandas de mujeres 14 orquestas Y nosotros vamos a hacer La única orquesta de mujeres De Centroamérica Representando a Costa Rica Además, ustedes para que se den cuenta Todas estas muchachas Una gran mayoría Están en las universidades Están estudiando O sea, están preparándose Porque ellas quieren tener buena calidad Así es, bueno Y nuestro fuerte es la música original De hecho, allá en Panamá Les encantó Los temas originales Así que vean que en Costa Rica Se puede exportar música también Vamos con Demita más Que ahorita venimos a hablar más Con las ticas Gracias, de... De Diana Dale por favorcito Debe ser Ya Es mucho René, si ustedes me puedan hacer un favor Y no me vuelva a traer tanta mujer ¿Cómo que no? Esto es un poco Que no venga Beto 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 Cuando venga a escoger ¿Quién va a querer ver a Beto? Por favor Mejor canten Ya Plastica El swing Rata, desgasto, jet, booty ¡Gracias! 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 Pero ahora sé que eres que está triste en mi vida Y ella nunca volverá una rata destroza y sin salida Porque eres de eso y mucho más y lo que amabas podrás tener Hablamos que harás esto mucho que va en el vuelo No me perderás sin finales mi corazón y miro No me perderás hasta el final y ya de tus días Una rata, una rata en mi vida tocaos podrás entrar Una rata, una rata, una rata mentirosa y vagada Una rata mentirosa y vagada en mi vida tocaos podrás entrar ¡Rata! ¡Me estás oyendo, mi cutis! ¡Muy bien! ¡Qué aplauso! Y ahí está Germán, la voz de Lorenzo, un artista canemático que usted puede contratar A 89.95, 14, 14